Shakira lamentó el fallecimiento de uno de sus más fieles fans. En su cuenta de Instagram mostró fotos de Gerardo. Un joven que presumía su admiración por su artista favorita. La cantante escribió, Gerardo estoy pensando en ti donde sea que esté este recuerdo. Shak, policías y transeúntes son testigos del asesinato de una mujer embarazada y nadie hizo nada. A su pesar se unió nada menos que Alejandro Sanz quien le comentó, Descanse en paz. Los fans son parte de la familia. Homenaje en redes sociales no se dieron más detalles de qué fue lo que sucedió, pero un internauta escribió que murió hace un mes de una enfermedad que padecía. En muchos de los comentarios se agradeció la humildad del artista y se aplaudió la amistad entre ella y el cantante español. Shakira no es la única que se ha mostrado afectada por la pérdida de un fan en sus redes sociales. Del otro lado del charco, Zikis Rivera subió el año pasado fotos con uno de sus más fieles y queridos seguidores, quien lamentablemente falleció. Corazón, no quiero ser egoísta y solo pensar en cuánto lo voy a extrañar, especialmente en mis eventos, pero no lo puedo evitar. Se me llenan los ojos de lágrimas en pensar que ya no lo voy a ver y que al verlo se me llene el corazón de felicidad con solo un abrazo. Pero me da gusto pero el por qué. Ya no está sufriendo aquí en este mundo.